Bueno, la verdad que es muy interesante la visita porque podemos recorrer el lugar de producción donde se genera el hidrocarburo que se va a transportar hasta Punta Colorada y bueno, vemos en primer lugar impresionante el nivel de desarrollo, la gran inversión que ha hecho principalmente YPF o que ha liderado YPF en el país para desarrollar Vaca Muerta, estamos en el corazón de Vaca Muerta y ver todo el trabajo que hay y que se puede incrementar si logramos tener una puerta exportadora. El proyecto de YPF es poder duplicar la producción en cuatro años y esa producción necesita un mercado y el mercado hoy, estando abastecido el interno, es el externo. Y la posibilidad que tenemos de que la salida sea por el Atlántico y por Río Negro es una gran oportunidad. Así que satisfecho con la visita, está bueno ver el lugar, como te decía, de producción, de generación y todo el trabajo que se hace acá para tener una producción que nosotros la vemos abastecida en Argentina pero que puede ser una oportunidad muy importante para nuestro país para generar divisas de la exportación de un producto obviamente genuino de nuestra tierra. Está bueno recorrer las instalaciones para ver los estándares de seguridad con los que se trabaja, de seguridad tanto operacional como también de medio ambiente y creo que vale la pena tener contacto directo para darnos cuenta que estamos hablando de tecnología de primerísimo nivel y que va a ser aplicada a toda la cadena de producción, digamos, desde la producción del pozo hasta su transporte y posterior exportación. Me parece que está bueno palpar directamente los estándares, como te decía, de seguridad internacionales que se manejan aquí en Argentina. Gracias.